Buenas a todos y a todas en Gorilados y Goriladas del Skate Soy Andrés Serna y en el vídeo de hoy vengo a contaros verdades Hoy en este vídeo vamos a dar la vuelta a las cosas Y os daréis la vuelta a qué, verdades sobre qué Con calma, si no quieres quedarte sin estas verdades Quédate en este vídeo hasta el final Y sobre todo, suscríbete ya no sólo por saber todas las cosas que os voy a acabar de contar ahora Sino por todas las cosas que van a venir Como toda la ropa nueva que me he pillado como podéis ver Esta camistad de C preciosa más todas las otras que tengo guardadas El viaje próximo que voy a hacer a Valencia Que luego os lo voy a ir contando un poquito más El vídeo especial que va a salir de ese viaje Que si sale bien Increíble, no veis la pedazo de colaboración Que va a haber, o sea Next level Y sobre todo para ver en este canal cosas que no vais a ver en ningún otro Y dicho esto empezamos con lo importante Dentro intro Hoy en el vídeo lo que vais a ver Básicamente es lo que habéis leído en el título del vídeo Y vamos a desmentir los lifehacks en el mundo del skate Yo no digo que los lifehacks en el mundo del patín O en la vida en general sean malos Yo utilizo muchos que he visto en Instagram, en Youtube Que me han contado y están muy bien Pero si me he fijado que muchas veces la gente inventa chorradas Que te las vende de una forma digamos bonita Y luego no tiene ningún tipo de utilidad O es absolutamente estúpido Que a mi me parece fantástico que la gente se quiera hacer el héroe Para salvar a todo el mundo Pero hay cosas que las ves y dices No Por eso lo que he hecho ha sido Buscar en Youtube Hack Life Skate Y ver que te cuentan He seleccionado un vídeo Más o menos creo que son de esos 6-8 minutos Lo vamos a ver y lo voy a ir comentando El vídeo que vamos a tratar hoy se llama Lifehacks que no conocías De Dooku Skate Me he visto el vídeo un poquito así por encima Y más o menos Vamos a verlo entero juntos Así que le damos al play ya Y vamos a ver que nos cuenta 5 Lifehacks que pueden hacer tu vida más fácil Por supuesto después de la intro Y si Si no eres skater También te pueden hacer la vida más fácil Si no eres skater También te la pueden hacer más fácil Mola la intro Señoras y señores Bienvenidos de nuevo al canal ¿Cómo están? Espero todo muy bien Sé que ha pasado un rato Que no nos veíamos Y la verdad es que todo eso Tiene una explicación bastante sencilla Estuvimos trabajando en cosas nuevas Para el canal Porque estamos haciendo una renovación de imágenes Bueno la intro La vamos a ir pasando En esta ocasión comencemos con los 5 Lifehacks Y este primerito te va a servir mucho Por si eres de los que rompe el teléfono Porque se cae encima de él Bueno nos pasa muy seguido a los skaters Como que tenemos una caída bastante grave Y caemos sobre la pierna del teléfono Se baja la pantalla O se ruaga el cristal trasero Para evitar eso Y no tener que gastarte una pantalla Un cristal trasero O hasta en algunos casos muy terribles Un nuevo móvil Vamos a ver este Lifehack Que lo puedes hacer en menos de 15 minutos Y te va a costar menos de un dólar Para evitar esto Lo que vas a hacer Es simplemente conseguir una plantilla De impacto De las que fabrican fabricantes De zapatillas de skate Luego procede a cortarla Por la mitad Y vas a poner la parte delantera Donde van los dedos Justo detrás de tu teléfono Y si tienes otra plantilla Puedes ponerla delante de tu teléfono Después de esto Probablemente no se les vuelva a rajar La pantalla O el cristal trasero De sus móviles Vale Empezamos Que mierda es esta Pregunto No así a voz de pronto La idea no es mala Tener algo que te proteja Del móvil Cuando vas a patinar Guay Te lo compro Ahora bien Que me digas Que vas a usar Unas plantillas Cortándolas Y llevarlo en el bolsillo Flipas Ya con lo grande Que son los teléfonos Ahora Y le vas a poner Eso Pero tu con que pantalón Quieres patinar Para mi esto no es un life hack Para mi esto es una forma De rellenar el video Con algo absurdo Si quieres patinar Escuchando música Tienes muchas mejores opciones Que hacer el canelo Con unas plantillas usadas Que os aconsejaré yo Pues primero Si quieres patinar Con un aparato eléctrico Encima Que puedes hacer Yo por ejemplo Cuando patino Utilizo este iphone Pero es que lo tengo Jodidamente reventado Y eso lo tengo para música Porque no lo utilizo Para nada más Otra cosa que puedes hacer Es utilizar mp3 antiguos Que dices No es que claro Como tengo la música Metida en el móvil Pues debo cambiarlo Eso es valería Joder También os digo Una cosa que yo estoy utilizando Ahora bastante Es utilizar cascos por bluetooth Hace mucho utilice Uno Me jodió la batería Y ahí están tirados Lo que si he hecho ahora Es empezar a utilizar Unos que son como estos Me ha llegado básicamente Una copia de lo De iphone Esto está genial Por el hecho de que El móvil lo dejas En tu mochila Y te dedicas a Derbatswell Park Y más o menos llega Pasamos al segundo Lifehack Que sea específico Para todos aquellos Que patinan Y en especial Si patinan Grimes o slides Y si Grimes Una necesidad En específico Es la vela O la acera Que básicamente Es lo mismo Solo que he llamado Diferente En los días que Cushin Ya nadie tiene los tracks Perfectamente lisos Lo que significa Que vamos a tomar ventaja De todas las hendiduras Que tienen sus tracks Con esto me refiero A que vamos a hacer Que quempa un poco de cera O vela Dentro de cada uno De esos compartimentos Para que próximamente Con la acción del calor O la fricción Se vaya desvirtiendo Y se aplique automáticamente Sola sobre el borde Porque sé que muchos Ustedes ya deben estar cansados De esos bordes secos En especial cuando visitan Un nuevo spot Y una vez que hagan Este lifehack Pues los bordes secos Se van a ir por siempre Y va a deslizar Como mantequilla Dios Segundo lifehack De este hombre Vamos a ver Por norma general A cualquier módulo Del skatepark O de la calle Que le vayas a dar De gran o de slide Lo vas a acabar encerando Tienes dos opciones Encerar el bordillo O encerarte la tabla Yo por ejemplo Si estoy solo Le encero el bordillo Porque me gusta más Pero Si estoy patinando Con más gente Si le doy cera A mi tabla Porque yo no sé Si la otra persona Quiere que ese bordillo Deslice como mantequilla Que es O sea Para mi es lo más mejor Pero puede que alguien Que está aprendiendo O no tiene el truco Tan bien pillado Le resbale demasiado Y se dé la hostia del siglo Así que Eso ya cada uno que sea Lo dejar los ejes encerados En las melladuras Que se crean Pues no te lo compro Porque eso al final Le vas a dar Para el truco que hagas Y luego se va a acabar quitando Y luego lo que dice De que todo el bordillo seco Te va a tirar Vamos Yo creo que este pavo Se cree que va a ser Como el skate ¿Sabes? Que boom Te va a tirar todo Haciendo el mínimo esfuerzo Lo siento pero no No te lo compro Seguimos con el tercer Lifehack A ver que nos dice ahora Bueno a continuación Van a conocer un lifehack Bastante conocido Y bastante visto En internet Pero quisiera mencionarlo En este video Porque lo vamos a mencionar Junto con otros lifehacks Uno que tiene que ver Con las medias Con los calcetines Otro que tiene que ver Con las zapatillas Y vamos a explicar Por supuesto eso En un clip Que viene a continuación Ah mira Un dos por uno ¿No les ha pasado alguna vez Que ustedes estaban patinando Tranquilos Y de pronto sienten Un poco de frío En la punta del pie Porque se les rompió La media Para evitarlo Colócalo sobre tu calcetín nuevo Que todavía no tenga Ningún agujero Una curita O tal vez puedes colocar También un poco de gasa adhesiva Y esto va a recibir Todo el impacto Que deberías recibir tu calcetín ¿Y qué hay de esos días En los que sales a patinar Con la esperanza De sacar un truco nuevo Pero te llueve encima Y se mojan tus zapatillas Y al día siguiente Probablemente ya no puedas patinar Porque les lleven todo el día Y no van a secar tus zapatillas Lo que tienes que hacer ahora Es tomar la vela Que teníamos hace rato Y pasarla unas cuantas veces Sobre tu zapatilla Y luego le pones Un poquito de calor Y ni siquiera se va a notar Así cuando te caiga La lluvia encima Pues no se van a mojar Tus zapatillas tanto Como si no tuvieran la vela Y el último Life hack de zapatillas Pues tiene que ver Con renovarlas Hacer que luzca De Galite Puedes ir así A una cena formal Después de patinar Si solo necesitas Un poco de este tinte O petún líquido Se lo pasas encima Tus zapatillas Funcionan mucho mejor Si tus zapatillas son O negras O blancas Y no de ningún color intermedio Mucho mejor ¿Vale? De verdad os lo digo Yo no soy mala persona Pero los consejos Son una puta mierda El primero El del calcetín Hay que ser Muy roñoso Para ponerte Un trozo de esparadrapo En la punta del pie Nadie hace eso Joder Nadie en su sano juicio Se dedica a poner ese esparadrapo Si quieres tardar 15 minutos Te lo remiendas ¿Vale? Y te vas a patinar Y lo que te dure Pero te va a dar igual Porque la zapatilla La tiene rota Así que se te volverá Destrozar Si a mi se han destrozado La parte izquierda Bueno la parte exterior Y el pie izquierdo En el calcetín Le doy la vuelta Y así tengo el roto En la parte interna Y así puedo seguir raspando ¿Qué se rompe? Pues te cambias el calcetín Del izquierdo al derecho Y ya está Y si aún así Eres tan vasto Que te acabas rompiendo Todo el rato Todo el rato Pues te vas a una tienda Y por un euro Te compras Tres pares de calcetines Y ya está Segunda cosa Que nos ha comentado Lo de impermeabilizar Las zapatillas No te digo que no funcione Puede funcionar Y la tercera variación Que nos pones De Lifehack Me ha hecho muchísima gracia Porque dice que puedes tintar O pintar tus zapatillas Con betún negro Si las zapatillas negra Para ir a una cena después ¡No! ¡No! Si vas a patinar Y luego tienes una cena Te vas media hora antes Te vas a casa Te duchas Te cambias Que vas a ir sudado Y te cambias las zapatillas Y te cambias entero No me seas jodidamente guarro Y después de patinar Te pongas a ir a una cena Con tu... Yo qué sé Con tus padres Con tu pareja Me da igual Pero no seas así de guarro Joder Que no es normal Voy a pasar al siguiente Porque me estoy incendiendo Y no mola Sin duda Este es el Lifehack Más raro Que me entraba en este video Porque si Muchos piensan Que las toallitas Son únicamente para mujeres Pero la verdad Es que tienen bastantes usos Ahora vamos a poner A nuestro favor Todas las propiedades De absorción Y antibacteriales Que presentan Estos elementos Bienvenidos Porque no me digan Que ninguna vez Les ha pasado Que tenían que ir A algún lugar Tal vez a una casa Donde no permiten Utilizar zapatos O incluso A ver una película Para ahorrarte Todas esas vergüenzas Pues puedes utilizar Una de estas cosas Que va a absorber Más de la mitad De todas las bacterias Y más de la mitad De todos los malos olores Que presentan Y así al final del día Pues probablemente Vas a estar listo para ir Y el último Lifehack No es un Lifehack Me estás intentando vender Cojas una Y encima sin superviso Porque con superviso No te la va a dar Porque es para ella Te va a partir la cara No te la juegues Esto no es un Lifehack Esto es sentido común Yo por ejemplo Si me sudan los pies O cuando voy a patinar Y sé que voy a acabar sudando Hago lo mismo que lo de antes O si no Si vas a ir a casa De tu colega Pues en tu mochila Puedes llevarte Un desodorante Por ejemplo Algo así Que puedes utilizarlo Tanto para las zapatillas Como para los pies Como para ti mismo Pero no le cojas una compresa A nadie tronco Dice que ya es el último Lifehack Que va a decir Así que vamos a verle Y terminamos ya el vídeo ¿Por qué nuestra ropa envejece Antes que la de otros? Si es que Nosotros no patinamos Con esa ropa que envejece Cada las personas No cuenta con una mochila Especial para skate Lo cual las obliga A llevar el skate en la mano Apoyado sobre su ropa Esto explica el desgaste En sus camisas poleras O polerones que lleven encima Y probablemente la solución Sea apoyarla del otro lado Pero no tanto así Porque eso te va a desgastar muchísimo La manga del brazo Con el resujete de la tabla Ni hablar de llevarlos abajo Porque te vas a raspar el pantalón Y vas a terminar con muchos agujeros Probablemente una solución Muy incómoda Sea tomarla de la punta Para dejar de raspar tu ropa O también conseguir De alguna manera Una mochila de skate O un colgador Bastante barato Bastante económico Y una vez que tengan eso Nunca más van a tener que liar Con estos problemas De desgaste de ropa Innecesario Bueno muchachos Antes de pasar Con la parte del sorteo Que sigue Y hasta aquí nos cuenta Este último Lifehack Menos mal que haya acabado El colega Porque Hablemos de la ropa La ropa se rompe Me da igual Si eres skater Si eres scooter Si eres biker Si eres roller Si haces parkour La ropa se te va a romper Te rompe porque te cae Te caes al suelo Y se te rompe Y se te mancha Porque es así La forma que tiene este hombre De llevar la tabla La verdad que me parece Jodidamente absurda Y dicho todo esto Acabamos Menos mal que ya acabamos Porque ya me está empezando A calentar muchísimo Y mira que soy pacífico Pero telita eh Cosas que os tengo que comentar La primera No os dejéis engañar Por todo lo que os cuentan en Youtube Porque todo el mundo Quiere tener la razón Os va a intentar vender Cosas como estas Que puede que os sirva Un poquito Pero que hay cosas Mil veces mejores Y esto ni siquiera Se ha pensado Ha sido un video de relleno Que se ha hecho Para tener algo que decir Es como a mi Me podéis hacer caso O no Lo que vosotros queráis Yo no os voy a obligar Lo que si os pido Es que os suscribáis Para que así No os perdáis Lo próximo que va a venir Y que va a venir El viaje que va a hacer El mes que viene Básicamente es en dos semanas Voy a ir a Valencia Y he quedado Con una amiga Que ya os diré quién es De acuerdo Y vamos a ir vistando Tanto skate plazas Como skate parks Como spots caligeros Así que Suscríbete No te lo pierdas Porque va a estar Muy bravo Segunda cosa Me voy a llevar La ropa nueva Que me he pillado De DC Así que si no te la quieres perder Estate atento Porque va a estar Muy seria Para patinarla Solo digo que Me he pillado Cuatro prendas Pero solo me voy a llevar Tres Porque una es de manga larga Esta la verdad Es que me ha gustado bastante Porque es de manga francesa Es un poquito rara Al principio Pero la verdad Es que se está cómodo Con ella Me gusta bastante Y sobre todo El verde Pues me flipa Y terminamos este video Ya que se está haciendo Excesivamente largo Para mi parecer Espero que os haya gustado Dejar ese gran like Que sabéis que me alegra Muchísimo Dejarme comentarios Si conocéis Lifehubs vuestros Que tengáis Que queréis compartir Con el mundo Y así yo también Lo puedo aprender Y podemos hacer un video Entre todos Genial y fantástico No olvidéis de suscribiros Como os he dicho Para no perderos Ni el viaje Ni la ropa Ni todas las cosas Que tengo pensadas Que veréis lo que va a salir Que no está en ningún lado Ya me lo he estado fichando yo Así que Estad muy atentos Podéis darle también A la campanita Y así no tendré que estar Tampoco muy muy pendientes Porque yo tampoco sé Ni cuándo lo voy a grabar Ni cuándo lo voy a subir Y nos vamos Soy Andrés Serna Y muchísimas gracias Por estar en un video más conmigo Nos vemos patinando Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!